Siete y media de la mañana salimos de la pensión Arcano y hoy la etapa es Arzúa-Pedrouzo. Es una etapa cortita para quedarnos a las puertas ya de mañana llegar a Santiago. Bueno, pues después de desayunar, tostaditas con aceite y tomate, empezamos la marcha. Son las ocho menos cinco. Se ve ya ambiente de peregrinos por la calle. Las ocho de la mañana. Ya se ve un grupito de peregrinos delante. Bueno, irán muchos más. Estos días atrás hemos salido con temperaturas mucho más bajas. Hoy 15 grados. Hace calor. Hoy tenemos conciertos. El canto de los pájaros. Empezamos con los famosos toboganes en Riachuelo, Cuesta Arriba. Estamos en Pregontoño. Un bar y terraza abierto a estas horas. Arzúa ahí al fondo. Y el amanecer, el sol, una preciosidad. Granja de Tato. Taberna Nova. Un buen sitio para descansar. Gran calabaza. Casa calzada. Casa calzada. Cerrado. Bar Lino. El bar de las botellas. El bar de las botellas. Hay establecimientos por todos lados, pero muchos cerrados. Pendientes de la Reina. Uno de tantos lugares donde los árboles cierran el camino. En el camino cabemos todos. Ya queda poquito para llegar a Petrozo. Peregrinos subiendo. Ya quedan pocos kilómetros para Petrozo. Restaurante Acima. El amigo Rafael se queda aquí en albergue Osburgo. En busca del albergue Edreira. Hoy el descanso es en el albergue Edreira.